Amigos, gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información internacional. Una serie de nuevos correos electrónicos confirmarían la comunicación entre el hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr., y una abogada rusa, reavivando cuestionamientos por un supuesto apoyo del gobierno ruso a la candidatura de Donald Trump. Un reporte del diario The New York Times afirma que Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente de Estados Unidos, fue informado a través de un correo electrónico de que la información perjudicial que se le ofrecía sobre Hillary Clinton era parte de un esfuerzo del gobierno ruso para ayudar a la campaña de su padre. El hijo del presidente Trump señaló que con el fin de ser transparente, publicó en su cuenta de Twitter la cadena de correos electrónicos sobre la reunión con la abogada rusa, Natalia Veselnitskaya, que sostuvo él, acompañado de Paul Manafort, el entonces director de campaña y el yerno del presidente, Jared Kushner, durante el mes de junio de 2016. Para ponerlo en contexto, esto fue antes de que la actual fiebre rusa estuviera en boga. Al respecto, la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee, dijo... Tengo un rápido comunicado que leeré del presidente. Mi hijo es una persona de alta calidad y aplaudo su transparencia. Más allá de eso, voy a tener que dirigir cualquier pregunta sobre este tema al asesor legal de Don Jr. El vicepresidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, el demócrata Mark Warner, dijo que es la primera prueba contundente de la conexión rusa y la campaña del ahora presidente Donald Trump. Esta es la primera vez que el público ha visto evidencia clara de que los miembros de alto nivel de la campaña de Trump se reunieron con los rusos. Las circunstancias que rodean a la reunión y el hecho de que se le dijo de antemano a Trump Jr. que la fuente de información era el gobierno ruso, avivan nuevamente las dudas entre las posibles conexiones de la campaña de Trump y Moscú. Esas están siendo analizadas por investigadores federales y por miembros del Congreso. Donald Trump Jr. afirma que está dispuesto a testificar si así se le solicita. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Nos acompaña vía Skype la colega Celia Mendoza de la Voz de América con quien hemos estado conversando continuamente respecto a los titulares e información más relevante en los que siguen en el foco de la noticia los nexos rusos en la campaña presidencial estadounidense. Bienvenida Celia. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Reavivan los señalamientos por contactos de la campaña de Donald Trump con los rusos, esta vez debido a una reunión sostenida por su hijo, del que ahora es presidente de los Estados Unidos, con una abogada de ciudadanía rusa. El periódico New York Times se disponía a publicar correos personales de Donald Trump Jr. en el que se acordaba dicha cita y el empresario se adelantó y los publicó en la red de los trinos tan usada por su papá. Por eso te pregunto, ¿cómo consigue un medio correos privados y cómo puede hacerlos públicos? ¿Qué tan vulnerable o frágil es la privacidad de las comunicaciones personales en Estados Unidos? Bueno, todo es relativo. Recordemos que esto podría ser una filtración desde la misma campaña o desde la misma Casa Blanca. Tiene que haber alguien en ese correo o en esa cadena de correos que tendría información y que se la entregó al New York Times. Una evidente relación a esto podría ser lo que sucedió cuando el jefe del FBI en su momento le entregó memorandos a uno de sus amigos, un abogado, profesor de leyes de la Universidad de Colombia, quien terminó entregándoselos al New York Times. Y esto podría haber sido el caso. Ahora, se puede pensar que podrían ser demócratas o que alguien pudo haberse infiltrado, pero hasta el momento no existe información de que esto se hubiera obtenido de manera ilegal. Ahora, la privacidad en los Estados Unidos es algo que hemos visto ha sido frágil después de las intercepciones por parte de la organización de la NSA durante la administración del presidente Barack Obama, cuando se revelaron diferentes escuchas a líderes mundiales, incluyendo a la misma Angela Merkel. Pero esto no es extraño por parte de los gobiernos. Sin embargo, en los Estados Unidos tiene que haber una orden especial para que esto se pueda garantizar. Y en el caso de la campaña de Donald Trump, recordemos que hubo recolección de datos incidentales. Esto sucede cuando se está recogiendo información de miembros de otros países, quienes se les hace vigilancia debido a posible espionaje. Y estas personas terminan comunicándose con nacionales estadounidenses, los cuales son protegidos. Sin embargo, en casos cruciales y cuando se necesita que su identidad sea revelada, se puede hacer. Esto desde lo que tenemos que ver con el área de la seguridad. No significa que los medios de comunicación tendrían acceso a ello, pero tienen a veces fuentes cruciales que buscan la manera de filtrar información. Y en esta administración hemos visto que ha sido un problema. Celia, el fiscal especial Robert Mueller investigará a Trump, hijo. ¿Cuál es la implicación política, siendo que el investigado no es un funcionario público? Hay que recordar que se está investigando a Donald Trump Jr., pero también se investigará eventualmente a Jared Kushner, quien es el consejero de alto nivel del presidente y quien estaba presente en esta reunión también. Las implicaciones de si Donald Trump o no, el padre, sabía de esta reunión. Y a pesar de que se está haciendo una investigación con el hijo, esto podría tener una conexión directa con el papá, porque en su momento ambos trabajaban en la campaña, él todavía no era presidente y es algo que él había negado rotundamente, de que existía algún tipo de conexión antes de que fuera elegido con miembros de algún grupo o de alguna representación rusa. Y esto es algo que definitivamente podría políticamente afectarlo. Ya lo hemos visto en el Senado y en el Congreso donde algunos republicanos se están asegurando que es preocupante, hay que ver cómo afecta su agenda política y definitivamente si el liderazgo republicano decide que esto es más serio de lo que hasta el momento venían ellos garantizando que era. La siguiente pregunta está relacionada con la anterior. Hay una solicitud, por lo menos una iniciativa para que Trump, mi hijo, sea entrevistado por el Senado. ¿Es posible, siendo que no es miembro del gobierno de su padre? Sí, sí lo es, porque sería relacionado con la investigación que ellos están manejando. El Senado en este momento, el Comité de Inteligencia está analizando y tiene una investigación abierta. Cualquier persona relacionada con esto podría ser llamada a testificar como testigo, como persona involucrada, si no haga parte del gobierno. Y esto es algo que definitivamente se está manifestando. Muchos de los miembros de la campaña y muchos de los que están trabajando en la Casa Blanca, así no tengan un nivel alto, están ahorita buscando abogados. Y esto podría ser crucial para todas esas personas. Muchos de ellos podrían terminar con costos muy altos. Y esto identifica definitivamente ese movimiento que podría llevar a un llamado a testificar de muchísimas personas involucradas allí. Lo vimos durante la administración de Bill Clinton, lo vimos durante la administración de Richard Nixon, también con la administración de George W. Bush, cuando se filtró la información de la gente de la CIA. Y esto es, claro, algo que podría darse, no solamente al nivel del Congreso y el Senado, pero también en la investigación criminal que adelanta el fiscal especial. Acá el detalle básicamente tendría que ver con la nacionalidad de la abogada, porque con certeza buscar información para perjudicar a un contrincante es una práctica común en cualquier campaña política. Gracias, Celia. Ahora tenemos un punto de vista más amplio respecto al tema. Gracias, Alejandra. Como siempre, un gusto que participes en nuestro programa. Así concluimos este bloque y volvemos con más información tras una pausa publicitaria.